¡Suscríbete al canal! Y pues teníamos una plática ahí de cómo es el vivir de ustedes y también la aceptación del público, pero también algo muy importante es que ya cuando ustedes se hicieron virales, empezaron a invitarlos a unos lugares, a ir a ciertos eventos, ya como un personaje totalmente público. ¿Cómo fue que les hacían las invitaciones? ¿Qué pensaban ustedes al momento que se le acercara a alguien, alguna productora o algún evento en específico para poderlos invitar? Sí, fíjate José que como fue así, fue un boom, ¿verdad? O sea, Mechito y lo mío, pues empezaron ya las invitaciones, ¿verdad? Nos escribían a la página que querían que estuéramos en tal lugar. Obviamente, pues a veces no todo se puede cumplir, uno realmente quisiera, ¿verdad? Pero a veces tenemos también otras cosas que hacer, ¿verdad? Porque no, seguimos como personas normales, ¿verdad? Mechito sigue trabajando en la finca conmigo, él llega todos los días a trabajar de seis de la mañana, ahí está todos los días trabajando, ¿verdad? Sí, puntual. Y puntual, eso sí, puntual. Él siempre ha sido puntual. Y entonces hacemos nuestra vida normal, ¿verdad? Lo único que se ha cambiado es que cuando salimos, pues ya la gente nos conoce inmediatamente, ¿verdad? Mechito, los fotos, igual me pasa a mí también. Y ahí hoy te quiero contar que hoy los trajes de Levinero, que andaba un poquito peludo, pasé ahí con el, con el, ¿cómo estamos ahí? Ajá, le quitaron miel, se le hicieron miel, se le hicieron miel. Me pasaron la chapeadora, Mechito. Sabes que lo que nunca he podido, eso sí es lo único que no he podido lograr con Mechito, es que le quiten el bigote. Que me rebanan todo. Verga, le digo, así estoy bien. Es que tal vez así se llega a ver un poquito más joven, hombre. De repente, no, de repente, de repente le cae alguno a su modelo. Nada, que no caiga ni mierda, pero mi pelito de aquí no me lo hicieron. El otro día, el otro día, la vez que estábamos ahí, mirá como él es así, natural, era auténtico. Ahora le dice, mejor cuéntenle a usted, el peluquero cuando le dijo, mire, le voy a dejar un candadito aquí, ¿cómo fue la cosa de eso? Le voy a hacer un candadito, me dijo. ¿Por qué puta no me hace una paja? Va, que después me dijo, ahorita ya le quité el pelo, me dijo, le voy a echar un suportito, me dijo. Me dijo, tal cosa, esa era. Echame un polvo en la verga, me dijo. O sea que por eso es de que a usted le gusta ir cada ocho donde el peluquero. No, yo voy como al mes. ¿Una vez al mes? Casi una vez al mes, me lo voy a quemar. El patrón me trae que me vuelen el pelo, no, porque yo ahí estoy tranquilo, pero él quiere que ande bien resuradito. Tiene que andar presentable. Tiene que andar presentable porque fotos por aquí, videos por allá. Cuando comenzamos, se recuerda que aquí me salía el pelo, ¿eh? Ajá. El agora que me salía las puntas del pelo, a mí no me preocupaba, muy bien, porque sentía que estaba muy poluvia y venía a que me lo rebanaran. Hay otra de las cosas que también me faltan, ¿verdad? Tengo varias cosas que ir trabajando con él. Pero él, y eso sí, lo voy a hacer, digo, lo vamos a hacer es llevarlo a la playa y que se ponga chorro. Ajá. ¿Cómo le hace entonces cuando va a la playa, Mechino? Yo no voy. ¿Por qué no va? No conoce la playa. No. Pero, ya fuimos una vez, ya fuimos una vez. Sí, sí, eso sí, pero no me obligaron a que pusiera un calzonón, un calzón largo. Ajá. Y andar y ponerme caites ahí en la playa y... No, yo no quise, no, no quiero ni miedo, si ando bien. ¿A quién le tiene miedo a la pierna o a quién le tiene miedo? No, lo que le tengo miedo al mar. Al mar, ajá. Porque cuando estaba pequeño, como de 14 años, me recuerdo que yo andaba trabajando aquí por la Gomera. Ahí, de ahí está cerca, Zipacate. Ajá. Me dijo un amigo, vamos, me dijo, a la Gomera, a la playa, a Zipacate. Y yo tengo ganas de comer chiquirines, unos animalitos así pisados que hay en el mar. Son ricos, sí, es cierto, son ricos para comer. Vamos, me dijo, yo los voy a agarrar y te los voy a tirar para afuera y vos los agarrás. Está bueno, le digo, tranquilo, me fui con él. Ahí dice él, se metió. Pero esos animalitos, el otro, él tiraba la puñada y corrían al mar. Tal vez agarraba yo uno y él sabía que yo iba agarrando bastante porque tiraba puñadas. En una de esas, un pisado, se metió yo detrás de él y venía un tumbo, mire. Entonces, me abarcó como a la cintura y le digo, ¿dónde le dio? Para acá, feliz. Cuando iba bajando, pues puta, me lleva hasta adentro. Lo volcó, lo revolcó. Yo con aquel miedo, te dije, yo ya me llevó la gran puta. Todo por los chiquirines. Todo por los chiquirines. Pero eso, o sea, que eso viene ya de hace años que él tiene, pues, el temor de ir a la playa, ¿verdad? Desde ahí creo que le quedó el miedo. Pero hay muchas personas que le ha pasado algo similar. ¿Le tienen miedo o respeto a bañarse en el mar? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. A todos nos ha pasado. Que el mar no pegue la revolcada. Alguien que diga que ha ido al mar y no lo ha devanado, es mentira. No, a todos nos ha pasado. Yo el miedo que me dio, que como no sé nadar, ahí me hace mierda. Bueno, pero si acepta el reto de ir a la playa otra vez y ponerse el chorro. No. De ahí sí voy, pero ponerme el chorro. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el no querer ponerse el chorro? A ver, no me gusta. No me gusta andar enseñando mis huesitos. Me parece que me está cerca. No, yo eso por él, para eso sí no sirvo. No, no, no. Mechito sí, ya sabe, él no. Para eso sí no, pero bueno. ¿Al río sí le gusta irse a bañar? ¿Al río? ¿Al río sí? ¿Al río sí? Igual, con pantalón se mete río. Con calzoneta. Ajá. Ah, o sea que en el río porque no hay muchas personas. Ahí está. En el río porque no hay muchas personas. En la playa hay muchas personas. Sí, en la playa hay muchas personas. Y en su casa le pasa un río ahí cerca, ¿verdad Mechito? Sí. Le pasa ahí el río, ¿verdad? Pero a eso sí no le tiene miedo al río. A eso sí no le tiene miedo. Ah, pero como ahí voy llegando yo hasta donde, hasta donde sé que está bajito. Pero el mar, el mar se va a caer, se va a un... O el arán puta va para abajo, así como hoyo. Va en bajada. Sí, sí. Y no va sin menos. Voy a andar yéndome a la bañar al mar. Nunca. Patrón, y con respecto hacia un día normal, ustedes en la finca, ¿cómo lo viven? Usted por su parte y él también por la parte... Sí, un día normal ahí en la finca es... Mechito llega a las seis, seis de la mañana y empieza a trabajar, ¿verdad? Yo a esa hora me voy levantando también, voy a ver ahí al corral, ordeño. Y ando haciendo mis cositas así, entonces yo me levanto, pongo el café, que algo siempre lo he hecho. Ay, Mechito no me deja mentir, es que me gusta hacer un cafecito y cuando ya lo tengo se lo sirvo. Le digo, Mechito, venga a tomar cafecito. Ahí va, Mechito. Todos los días, pues, Mechito. Todos los días. Pero usted solo lo llama, le grita, hoy, Mechito. Oye, yo le digo, hoy, Mechito, le voy a decir, hoy, patrón. Y de lejos, donde ande, va. Ya sabe que es el café. Ahí hay el café, ya llega. Platicamos un rato. Y de repente ya, él dice, bueno, ya me voy a trabajar, porque aquí no hago ni DM, me dice, ¿verdad? Y se levanta y se va, ¿verdad? Y el café lo toman oscuro o por estar ahí no toman así ya al pie de la vaca? No, 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 yo lo tomo oscuro así, normal, ¿verdad? Sí, es rico, es rico, lo he probado, o sea, cuando va así, lo le das al pie de la vaca, ¿verdad? Ajá, de la leche pura. Sí, sí, pero así lo tomaba, Mechito. Sí, así. Sí, estamos felices allí. Y de repente, si tenemos ahí panito, panito. Y si no, pues solo así, ¿verdad? Y luego ya después, Mechito continúa trabajando. Yo también haciendo mis cosas. A veces tengo que salir, ¿verdad? Por las diferentes cosas que hacer, ¿verdad? Un mes o el que chiquiunlí, vamos a ir para Guate. Regularmente estoy en Guate uno o dos días a la semana. Y luego regreso. Y ahí la pasamos con Mechito. A él se va más o menos como a las once y media, ¿verdad, Mechito? Sí, sí, caray. De ahí, de la pinta, ¿verdad? Algo que sabes que es que Mechito camina tres kilómetros todos los días. Uno y medio para llegar y otro y medio para regresar. De la casa, de la casa, de la casa, todos los días, de lunes a sábado. ¿Y sabes qué? Mira, yo tengo ahí caballos, tengo motos, tengo... Y le digo, mira, Mechito, ¿paya, tiene un caballo? No. No lo hacen, suele ser acá. No, 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 o sea, ellos... Entonces, a veces, muchas veces sí lo mando a dejar, ¿verdad? Cuando hay otros muchachos que traen y dicen, van a dejar a Mechito. Y se lo van a dejar. No todos los días, ¿verdad, Mechito? No, pues, pero... Yo creo que esa es parte importante del ejercicio que Mechito hace todos los días. Porque tiene setenta y siete años. Y está bien cumplido. Y está bien cumplido. Bien cumplido. Y ya voy sobre los setenta y ocho. ¿Qué fecha los cumple? Hénix, treinta y uno de octubre. Acabe cumplido. ¿Por qué me acaba de pasar? ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Activo todavía sexualmente, Mechito. Sí, más o menos. Habría que ver qué dice la esposa. Más o menos. Estaba hecho un mi polvito bien echado. Así como el de la barbería. Bueno, vamos a ir a otra pausa comercial. Y así, pues, también seguimos relajándonos nosotros acá atrás de cámaras en este podcast, en esta noche de sábado. Y esperamos de que ustedes también estén pasándola bien. Y estamos sabiendo, conociendo un poco de lo que es un día normal con Patrón, con Mechito. Porque nosotros lo conocemos en las redes sociales, que siempre están generando contenido de manera natural. Pero también hay que conocer a las personas tal y como son. Trabajadoras y que se han dedicado a eso por muchos años. Vamos a regresar. Usted no cambie. Estamos a través de Canal 3 Multivisión. En este podcast con José Moreno. Bueno, relájate. Vamos ahorita.